Antes de ir al bloque final, ya está aquí Pepe Centeno Dávila, Más Data Comunicaciones, verdadero analista político, no como otros. Fantoches, guacamayos y loros. Déjeme decirle que estamos muy contentos porque ya se integró nuevamente al equipo de producción, nuestra querida Fina Castillo, después de pasar momentos durísimos con la fractura de una pierna, triple fractura de una pierna de uno de sus hijos, y que tardó el hospital Moreno Valle, ¿cuánto tiempo en operarlo? Doce días, estando fracturado, doce días para operarlo. Cuatro días, en cuatro ocasiones lo bajaron al quirófano y lo subieron. Sí, para quienes dicen que tenemos un sistema de salud maravilloso. ¿Cómo Dinamarca? Bueno, así lo ofreció el señor presidente. Nada más que no nos dijeron que era Dinamarca de la edad media. Y yo creo que hubiera estado mejor de todas. Era Dinamarca de 1600. Cuartenaria. Escucharon, es de Cundinamarca, Colombia. Oye, y nada más aprovecho en relación a esto, siempre hemos sabido la desgracia que representa, por un lado, la industria farmacéutica a nivel mundial, en función de lo escandaloso que son sus utilidades y cómo finalmente lucran con el dolor y la enfermedad. Esto nos quedó muy claro con lo de la pandemia. De acuerdo. Se volvieron multimillonarios, más de lo que eran. Pero, pero, el hecho de que, sin lugar a dudas, es válido, investigan, invierten en esa investigación. Sí, le meten una lana. Pero se justifica. Yo me torcí el cuello antier. Y, para no hacer el cuento largo, el doctor me receta una medicina que de patente cuesta 800 pesos. Fui a farmacias similares y el mismo ingrediente que, además, a la hora de tomarme yo la medicina, en tres horas estaba yo casi, casi perfecto, 40 pesos. Ahí se la dejo. O sea, es... El lorzatán, para la presión, va usted a una farmacia comercial, está sobre 600 y 800 pesos, dependiendo de la farmacia. En farmacias similares te cuesta 180, tres cajas. Tres cajas. Mire, esa es la magia del capitalismo. Si no existiera el capitalismo, no habría farmacias similares. ¿Por qué? Porque toda la utilidad se la llevaría el Estado. Correcto. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo veo con muchísimo gusto que cada día... O sea, tú pasas por cualquier farmacia similar y está así de gente, ¿eh? Bueno, pues... Sus consultorios. Tan denostados sus médicos por López Gatell. Sí. De una manera estúpida. Los criticó y los denostó y los humilló. Cuando gracias a estos doctores que están en estos consultorios de farmacias populares, para no etiquetarlo... Y también de las otras, de las otras farmacias... Por eso, para no etiquetar, de la manera general, fueron la salvación de cientos de miles de familias mexicanas que no tenían los recursos para ver a un doctor particular. A ver si esto les sirve a esta industria multimillonaria para que sean un poquito más conscientes en sus utilidades. No, espérame. Porque, de todas formas, es necesario y es indispensable en la investigación que hacen. Eso está fuera de toda discusión. No van a bajar sus ganancias, Eduardo. No lo van a sensibilizar, menos humanizar. A ver, yo no voy a defender a la industria farmacéutica porque no conozco su estructura de costos. Pero ahora que tuvimos tiempo para apreciar estas informaciones de la ciencia y de la farmacéutica, porque estuvimos en la pandemia... Claro. Pues resulta que uno de cada dos mil proyectos de investigación son los que terminan como medicina de patente. Entonces, el porcentaje de éxito comercial, económico, de todas estas investigaciones es muy bajo. Correcto. Y hay inversiones detrás muy altas. No es solamente lo que cuesta el desarrollo de ese medicamento en particular, sino que además tienen que absorberse otras tantas investigaciones... El caso de la vacuna, el caso de la vacuna de COVID. Sí. Bueno, la vacuna. ¿Qué es el ejemplo que tenemos más de ciencia? Y las comisiones para los doctores para que receten sus medicinas y las fiestas, las convenciones... Eso es toda la parte del aparato mercadológico y tal, pero yo creo que más bien son los costos hundidos. Ahora, ¿que ganan un montón de dinero? Sin duda. Pues, a ver, yo insisto, el punto clave es que siempre tendría que haber un equilibrio. Pero hay una ventaja en cómo se ha logrado estandarizar el marco regulatorio de las patentes. Porque después de cierto tiempo se acaban los frutos... Así es. Y ya lo pueden utilizar entonces estos grupos. Y entonces surgen, gracias al capitalismo, a la libertad económica, surgen esta industria paralela. Son las dos caras. Claro. Sí, ¿no? Y está perfecto. Y digo, lo único que esperamos es que Cofepris regule el medicamento que sale de las medicinas de patente, de las otras, de las similares, para que tengan el mismo efecto. No, está regulado. Está regulado. Está bien. O sea, está regulado. No podrían sacarlos porque llegan y los clausuran y la multa sería millonaria. No, no. La multa es terrible. O habría cuantos decesos o enfermedades por ocupar esos medicamentos. Porque si siguen abiertas tantas familias similares es porque curan. ¡Claro! ¡Claro! Los medicamentos... O sea, simplemente lo que ponemos en la mesa... ¡Bendito capitalismo! Lo que se pone en la mesa es la crítica estúpida, y perdón por la palabra que hizo López Gatell, a estos doctores de estas farmacias. Pero lo que es no entender el sistema. Sí. Porque gracias al sistema y a la libertad económica, existe la posibilidad de que haya empresarios exitosos vendiendo medicamentos similares. ¡Qué bueno! Sí, claro. Y gracias a eso, tienen acceso a la salud muchos millones de estudiantes. Millones de medicamentos. Tenemos. Bajo ese modelo, la comunidad de Torres, los Sanes Torres, han reducido mucho sus utilidades de ganar. Pero con el volumen... Por el mayoreo, claro, claro. Pero bueno, en fin. A ver, mi querido Pepe. Ellos no gastan en desarrollo. Ellos no gastan en desarrollo. Nada más. Ellos no pagan convenciones, no pagan representantes médicos. Por eso. No, sí, sí pagan a su botarga. Tienen una... O sea, usted payaso. Ellos tienen un gato fuerte, muy fuerte. ¿Cómo nos catapultó a la fama internacional la botarguita? Entonces, ¿por qué me está usted criticando? Bueno, pero es construcción de marca, es una buena idea. Claro, claro. Le dan identidad, en fin. Es parte de los trucos. Y los trucos de marca. A ver, entrando a la identidad, a la identidad política, mi querido Pepe Centeno. Oigan, no vamos a saludar a los patrocinadores. Digo, a mí me angustia, ¿no? Espérame. Pero, por supuesto, pues, ¿qué quieres que ya no...? Gracias, amigo, yo feliz. Eso. Eso no va a parecer tu opinión. Es el nuevo. ¿Qué quieres que ya no estemos disfrutando dos horas diarias? Antes de entrar a la política. Eso. Venga, venga, venga. Venga. Gracias al Pollo Feliz. Arnoldo de la Rocha. A Amaco Mangueras y con el señor. Gerardo Navarro. A Wendent. Odontotecnia Banzana, Sarquís Mena. Casa Reina. Rodrigo Álvarez y el Mezcal Promesa. Perfecto, muy buen Mezcal, por cierto. Plaza Dorada. Blanca Peralta. Natural Ice, de Andréa Gartúa. Andréa Gartúa. A ella sí la conozco. Onco Boutique. Onco Boutique Rosario, de Elizabeth Castro. San José Atripan, la hacienda para sus fiestas. Sí, señor, Jorge Espina. Qué lugar, ¿eh? No, muy buen. Qué daño, hombre. Qué un servicio pecado. Qué bárbaro. Flor de Aloy, Ángel del Castillo y Publixi, de María García. Muy bien. Muchas gracias a los patrocinadores. Tú no tienes patrocinadores como Jorge Torres Ríos, que tiene a Droguería Ovidio. Ovidio y Chocolates Rocío. Chocolates Rocío, de André López Beltrán. Paso. Yo no me llevo con esa banda. No, pero él sí, son sus patrocinadores. Pero nada más los viernes de siete y media a ocho de la noche. Es la media hora que se lo patrocina. Ah, sí, y ya parece que está negociando con Aerolíneas Gansito para... Dos temas rapidísimo. Uno, la salida, para variar, muy diplomática y muy ortodoxa de Melitón Luzano al frente de la Secretaría de Educación Pública, echado patadas. Y resulta que María Cecilia Sánchez... De los cuatro que yo tenía. Ajá, quedan tres. Dos. Dos, cinco. Eran cinco. Eran cinco quedan tres. Héctor Sánchez ya era para atrás y hoy Melitón Luzano. María Cecilia Sánchez Bringas fue directora de ingresos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula con Leo Paisano. Bueno, hoy ocupa un cargo administrativo en el gobierno y es todo a sindical que será la nueva titular de Educación Pública, por un lado. Y por otro lado, en la contienda interna del PRI, por llamarlo así, ya vemos las entrevistas. Sigue fuerte Enrique de la Madrid con amplias entrevistas en los medios de comunicación. Ya está en la pasarela también ya mediática Claudia Ríos Maciu y, qué decir, de Beatriz Paredes Rangel. ¿Esta terna del PRI sí logrará tener ascendencia sobre la terna que vaya a sacar Acción Nacional o Acción Nacional terminará imponiéndose con el candidato del blanqueazul o será un candidato o candidata tricolor? Doctor, miren, yo creo que esa es una pregunta a la que no se puede responder hoy porque falta que pase mucha agua bajo el puente y lo voy a explicar. De lo que se trata la coalición opositora es de maximizar las posibilidades de ganar y de construir un gobierno de coalición que sea una transición. Encabécelo quien lo encabece. Entonces, ya no importa si viene del PAN o viene del PRI o viene del PRD, lo que se trata es que sea la persona que reúna por lo menos tres cualidades. La primera, pues que tenga rentabilidad electoral, es decir, que tenga una capacidad de ganar puntos. La segunda, que transite por todos los partidos, porque pueda hacer que haya resentimientos, heridos, rencores individuales, personales, con líderes de los otros partidos, y entonces no pase. Y la tercera, que tenga la capacidad de negociar y de articular, primero una propuesta política y después un gobierno que verdaderamente haga la chamba. Porque eso de nos vamos a juntar y todos y tal, y que la gente perciba que es solamente para ganar el poder, no van a ganar. Tiene que además ser una propuesta de gran calidad, muy bien acumulada, y que busque resolver verdaderamente los problemas. Porque si no, ¿para qué? Oiga, pero es que a lo que voy es que por el lado de Acción Nacional no vemos una figura como ya la estamos viendo en el PRI. Nos guste o no. Pero lo que pasa es que en el PRI, pues hay más clase política. Pues dos hijos de expresidentes. Y más formación. No, no, Claudia no es sobrina. Hermana, bueno, sobrina, pero en un lazo familiar y en de que es directo. No, o sea, es hija de la hermana de Carlos Salinas. Ajá. ¿Sí? Sí, de Adriana. No sé. Bueno, su padre fue Francisco Ríos Macío. Exacto. Que fue asesinado, siendo secretario general del PRI, en la recta final del sexto año. Así es, pero en el PRI hay... Salinas. Pues desde hace muchos años una escuela de cuadros, hay una formación política muy sólida. Es el único partido que ha tenido realmente una estructura, pues que le permitió estar vigente durante 70 años. Y gracias a la formación de cuadros. Ahora, si vemos la edad, claro que para ser presidente tampoco se debe de llegar chamaco. Bueno, pero la edad también de los que están en el PRI no son jovencitos. No, no. Claudia tiene dos años menos que yo. Digo, yo soy un chavo, pero Claudia no está tan chavo. Chavo ruco. No, sí. Se ve mejor Claudia, ¿eh? Sí, eso sí también. Tiene 50 años, Claudia. No, está buena edad. Esa tiene... Ella es del año 72. Enrique de la Madre. Enrique tiene 60. Acaba de cumplir hace no mucho. 60 años. O los 5 de octubre. ¿Veatriz se te entona? Y Beatriz está cerca de los 80. No, Beatriz es la de los 80, claro. Está cerca de los 80. Sí. Sí. Entonces, eso es lo que hay por el lado del PRI. Y por el lado del PAN, pues está el gobernador de Yucatán, Vila. Mauricio Vila. Mauricio Vila, que retrata bien, que es un tipo que tiene buena conexión en la Cámara. Pero, pues, es gobernador de una provincia muy lejana. Sí, ahí está la acción. Luego tienes al gobernador... Decrétalo. Y tienes al gobernador Curi. El gobernador Curi, pues, acaba de entrar hace no mucho. No sé, yo creo que le falta mucha más proyección para poderse construir un liderazgo nacional. Y además están amarrados a sus estados. O sea, no pueden andar dando de vueltas. Como si Enrique, por ejemplo, o si cualquiera de los PRI. Que se puede mover por donde quiera, claro. Que se puede avanzar donde sea. Y luego tienes al gobernador de Guanajuato, que también le hace falta. ¿Quién sí puede plasearse? Santiago Cril. Pero Santiago, pues, ya anda más cerca de los 70. Y como que no ha despegado... Siempre se quedó en un tono grisáceo, ¿no? Siempre se ha quedado. Ya me listo. Ya me listo. Algo le falta. Algo le falta, sí. Pues, perdió la interna Fox, pese a tener todo el apoyo de Vicente Fox. No conecta con la gente. Eso sí. Sí, no conecta. Entonces... Pero, y de esos personajes equiparables a Santiago Cril en el PAN, ¿tú no ves alguno que pudiera surgir? Pues, sí. No veo. Ya hubiera surgido. No, por eso. Sí. Ya no les da, Leobardo. A quien vaya a ser, ya no les da. Si estos gobernadores como el de Yucatán, Guanajuato y Querétaro, pese a ser mandatarios, no logran despegar, independientemente de que están atados. Cosa contraria, Claudio Sionbao, que con todo el aparato de Estado, pues, a ser gobernador de la Ciudad de México sube y baja, va y viene. Yo creo que les ha faltado movilidad a estos gobernadores de Querétaro, soltarse más. Sí, y yo creo que desaprovecharon esos 12 años que tuvieron gobiernos en la presencia pública para haber hecho una formación de cuadros. No la tiene. Porque lo que produjeron, pues, fue gente del nivel de Marco Cortés. Sí. Yo no sé cuál es su opinión. Pues, qué buen nivel, ¿no? O Ricardo Anaya, canallita. O Ricardo Anaya. A ver, yo a Ricardo Anaya sí le veo otros tamaños, ¿eh? Que está... yo... No, no, no. No, está fuera de la jugada totalmente. Sí, digo, seguramente hubiese hecho un mejor gobierno de haber ganado que el que tenemos hoy, pero tampoco hubiese sido una gran cosa, ¿eh? Era, yo creo que un tipo que le faltaba mucha autocontención. Mucha preparación. Si el hombre no hubiera salido con ese discurso, voy a meter a la cárcel a Peña Nieto, a lo mejor estaríamos cantando otra en este momento. Y si Rafael Moreno Valle no hubiera muerto, hoy sería otro escenario. Y Rafael... Rafael sería otro escenario. Hoy sería otro escenario. Y yo creo que... Sí, con Rafael sí. Lo de Rafael fue un magnicidio. Entonces, de Estado. Coincido, un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Al señor gobernador Barbosa lo traicionó el subconsciente cuando en su primera declaración así la soltó. Pero no fue el gobernador. No, no, yo no estoy diciendo que sea. Esto fue mucho más arriba. Tampoco se le dieron al presidente. Yo no estoy diciendo que sea. Yo estoy diciendo que lo traicionó el subconsciente. Lo único que digo es que solamente hay aparatos de inteligencia tan sofisticados con la capacidad para vulnerar el aparato de seguridad del ex senador. Conocimos un poco el tema porque nos dieron las dos versiones tanto de... Este sistema lo tiene Rusia o Israel. Otro país no lo tiene. Y su costo es otra historia y tiene que ser de muy altos niveles como se ha puesto. Bueno, en fin. Mejor ya no hablamos porque a mí ya más bien me parece que en este país el que utiliza, a quien lo utiliza, es el ejército al presidente y no el presidente al ejército. Además, además, además. Y después de lo que se está leyendo ahí en el Guacamaya, Lix, que el presidente lo minimiza, obviamente, pues no puede decir otra cosa, pero creo que está clarísimo que quien usa a quién es el ejército o las fuerzas armadas, la marina... Está, está que atravesando con toda dimensión. Pero ya pasar el tema de los presidencias o aspirantes a la presidencia por parte del PRI, esa terna ya no habrá más. Y con eso cerrarán filas para ver quién... Yo creo que sí, pero miren, el ejercicio de los ocho, que fue la semana pasada, yo estuve ahí el día martes. Y a mí me parece que la presencia de muchos de ellos no es que estén contendiendo seriamente por la candidatura. No, claro, claro. Pero están representando grupos políticos. Claro. O grupos de poder. Político y económico. Económico y político. Entonces, si tú uno ve en la ecuación a un José Ángel Gurría, uno ve los antecedentes, 15 años en la OCDE, imagínese todo lo que... Nada más. Nada más. Y lo que puede estar representado en sus ideas. Claro. En él. Y lo que puede significar de aval en un proyecto político ante... A nivel internacional, claro, claro. Sí, el que esté José Ángel jugando el juego con alguno de los candidatos. ¿Él estuvo con Salinas y Zedillo o nada más? Con Salinas estuvo en una dirección muy importante, creo que era la de deuda pública, y él se encargó de la renegociación de la deuda. ¿Se acuerdan que ese era un gran tema a principios del gobierno de Salinas? Yo era un niño, ¿no? Casi de vaca. Sí, de bebé. Pero me dijeron los periódicos. Y la otra es que ya fue secretario de Hacienda, después del error de diciembre que sale el primer secretario, que había sido el secretario de Economía con Salinas, se va a Hacienda, lo hace mal, y llega de relevo José Ángel. Sí, que le quito los alfileres. Es que le quita los alfileres. Me acuerdo, un tipo de bigote. Sí, 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 que por cierto se quitó el bigote después y cambió radical y desapareció del escenario político-económico. Y desapareció, sí. Bueno, y José Ángel fue prácticamente todo el sexenio de Cedillo, el secretario de Hacienda. Entonces vemos a él. Luego vemos a Alejandro Murat en la carta de Andrés Manuel López Obrador, que la regentea, obviamente, su papá. Por favor, claro, 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 claro. Porque ya lo platicamos la vez pasada, es el sueño erótico del presidente ver a Alejandro Murat, candidato del PRI. Sí, erótico y húmedo. Sí, sí, y húmedo, sí, claro. O sea, va ya a otro nivel. Porque de esa manera, pues su corderita, perdón, su candidata, sería presidenta. Claro, claro, claro. Está Guajardo, otro que representa un grupo. Y de Fonso, pues fue nada más y nada menos el negociador. Del T-MEC. Del T-MEC. Y con quienes no habrá tenido de estos grupos económicos, sobre todo del sector energético, de los alimentos, de la industria automotriz. Es decir, son consorcios económicos importantes de la región que creen en una persona como el de Fonso. Entonces, el de Fonso ya dijo, yo voy con Enrique de la Madrid. Entonces, quiere decir que fue bien diseñado esta pasarela. Es un mensaje para los que tengan ojos, para ver. Y tengan oídos. Esto, para entender, es un mensaje de que la nomenclatura de poder priista sigue teniendo unas conexiones con las fuentes de poder real para ayudar en un proyecto político. ¿Esto abre alguna esperanza para el gobierno? Que abre muchas posibilidades. Y esto lo tiene claramente leído el PAN. Y sí, el que más claramente leído lo tiene es López Obrador. Sí, por supuesto. Necesitaba ser muy torpe para no entender que el panorama le está haciendo muchísimo más complicado de lo que pudo haber pensado hace, no sé, seis, ocho meses. Sí, porque en la mesa se están sentando jugadores que están impuestos a meterle para hacerle las contras. Entonces, esto se pone interesante. Más. Yo lo que les digo ahorita, y que no salga de Facebook, por favor. Sí, digo, no vayas a que salga chisme. Les digo. De mercado. Hay tiro. Por más que digan que no, que ya casi le evita a Claudia y el que sea con Morena. No es cierto. Es cierto, eso es ahorita. Y eso es tratar de construir percepción entre la gente para que, ya, ¿para qué vamos a votar? Pues mejor este... Sí, ya, doblemos las manitas, sí, va a ser alguien de Morena, el que diga López, y ya, ¿no? O sea, estamos felices. Y en el escenario hipotético, la candidata ideal para el 24 sería Claudia Schimbau, a la vez sería la más débil, pese a esta burbuja que le están creando. Pues miren... O Marcelo sería un rival más... Marcelo no va a ser el candidato. No, estamos hablando de un escenario hipotético, o Adán. Yo creo que en los escenarios del presidente está Claudia en primer lugar, si se resbala con una cáscara de mala suerte, entra Adán Augusto, y si Adán Augusto no da para el casting, entra un soldado. O sea, aquí ya lo dijo el propio Adán Augusto en su gira del viernes, después de Puebla, fue Hidalgo, que fue la columna que publicamos hoy. Pero miren... Él puso el tema en la mesa. Pero, a ver, Adán Augusto está poniendo... Por lo que está usted diciendo... Por eso, pero a ver, es que lo que usted acaba de decir es un tema que no se le ha dado la verdadera dimensión de lo que dijo Adán Augusto, que podría ser un militar quien llegara a la presidencia, y lo matiza diciendo, obviamente tendría que someterse a las urnas, pero no veo razón por qué soltó en Hidalgo, bueno, en esa gira del viernes pasado, el tema Adán Augusto, uno. Y dos, teniendo en cuenta que Puebla, un poblano, fue el último presidente con rango militar, como fue Manuel Ávila Camacho, y que lo dijo allá en Hidalgo también, Adán Augusto. Bueno, a mí me parece que Adán Augusto está dando la nota con estos temas sensacionalistas. Primero salió con la bajeza de que los tabasqueños eran más listos que los del norte. Que bueno, a las pruebas hay que remitir. Me gustó el calificativo que pusiste, la bajeza. Pues sí, porque me parece que esa no es el nivel de diálogo que debemos de los mexicanos. Pero yo lo calificaría de otra manera que no me voy a atrever a decir. Pero también fue para generarse publicidad y que se hablara de él y tal. Y ahora está haciendo esto por lo mismo, no sin la aprobación del presidente. Claro, claro. Pero también es para bajarle reflectores a la oposición, porque ha tenido... Oye, o sea, si tú ves dónde ha estado Enrique de la Madrid en las últimas semanas, dónde ha estado Claudio Arrizma, sí, en fin, en los titulares de las principales medios del país. Y dando lata. El lugar principal de los escaparates. Y cuando uno revisa la encuesta, ya les dije que yo sigo la del financiero, que llegó el lunes de la semana pasada. Quedó a Sheinbaum trae 38 y Enrique trae 24, Enrique de la Madrid. Es el mejor posicionado, ¿verdad, Enrique de la Madrid? Sí, bueno, en medio... Jaime Cerrapuche. Sí, Jaime Cerrapuche. Y que yo celebro... Y es una muestra de sensatez. Una buena decisión. Claro, claro, claro. Entonces, pues, quitado Luis Donaldo del camino, pues el que queda ya en el siguiente es Enrique. Sí, y ahí va. Ahí va caminando. Entonces, 14 puntos para todo el presupuesto, toda la exposición mediática, para toda la ausencia de leyes y regulación que hay en el proceso político de las corcholatas de Morena, pues, óyeme, la cosa no está tan mala. No, está buena. Ya no está tan desalentadora como si lo estaba antes. No, no, y además, ahí está la sociedad civil, ahí está así por México, Unidos y todo este movimiento que parecería que es agrupaciones jifis. No, no están aglutinando sociedad civil. Sí, y este es un movimiento que está caminando en la clandestinidad de las redes sociales, así como se hizo Morena, igualito, ¿no? Sí, igualito, es un ejercicio de resistencia. Y vamos a ver. Pues está, está el tema, está el tema más que interesante, ojalá la exposición mediática y de redes sigan creciendo, dirían los italianos, que debemos tener mayor consistencia mediática, que eso es vital. Esta entrevista hoy en la jornada de Claudia Reyes no se me pareció excelente, como las de Enrique de la Madrid, como las de la propia Beatriz Paredes, que haya esa igualdad en las exposiciones, y finalmente que seamos nosotros y los mexicanos que nos decantemos por alguien. Pues sí, y yo diría un comentario final, en relación a la candidatura de la coalición. Primero, hay un intento desde el gobierno deliberado por dinamitarla, pero como es una coalición que tiene que construirse para cambiar el rumbo de la historia de México, porque no es cualquier cosa lo que está en juego en el gobierno. No, no, por favor. Ese es el destino del país, ya para acabar pronto. Sí, porque... Bueno, siempre ha estado en una elección presidencial, pero es más que nunca en un momento tan crítico como el que hoy vivimos. Sí, porque el proceso de destrucción institucional del país ha sido dramático, y lo que lograrían si continúan con esta tendencia, pues sería acabar con las instituciones, y entonces dejar a pequeños un reyesito ahí ya para gobernar. Sobre todo si fuera Claudia. Sí, claro, porque Claudia es la que tiene estas ideas dogmáticas. Así es, así es. No así Marcelo ni... No, pero Marcelo no va a ser por eso. Y o Monreal va a ir. Y Monreal, pues es un cuate que tiene su propio proyecto, y es un tipo que le entiende a la política. Y borraría de tanto y un poco más las intelectuales. Marcelo por ahí iría, eh. Sí, Marcelo también, Marcelo haría yo creo que un mejor gobierno. Claro, claro. Estaba yo analizando los números, fíjense, de la conversación que se da entre los diferentes actores, más bien entre las poblaciones que conversan alrededor de los precandidatos. Un análisis muy interesante que me enseñaron, que digo que no está de dominio público, porque yo se los comparto en la parte anecdótica. Que Hernán no sale de acá. Que no salga de Facebook, por favor, para que no se haga chiste. Y entonces, resulta que las audiencias que conversan en torno a Marcelo Ebrard, una parte, también conversan en torno a Enrique de la Madrid. O sea, ¿qué quiere decir? Buen dato. ¿Qué quiere decir que son candidatos que representan a grupos de la población más o menos similares? Que tienen características similares. Claro, claro. Pues sí, los perfiles tan de uno como de otro son, claro. Nos guste o no. Nos guste o no. Uno es salidista y otros de la madrista, vaya. Pero no nada más eso. Me refiero a los grupos, por dar una etiqueta, por dar un nombre. Pero también la forma, o sea, el nivel. Ah, claro, la preparación. Son nombres de mundo. Preparados, que hablan dos de los idiomas, que han recorrido el mundo. Comparados con las corcholatas, por favor. O sea, comparados con el nivelito que tienen muchos. Por eso, por eso. Pues mucho doctorado de la señora Seymour, pero la verdad es que políticamente muy bajita, ¿no? En su capacidad argumentativa. Su personalidad, su presencia, su voz, su vestimenta, en nada, en nada le ayuda. Y no tiene voz propia, además, no tiene ideas propias. No sabemos realmente quién es Claudia, qué esperar de ella. Porque lo único que hace es repetir lo que dice su patrón. Como el de acá. Versión bizarra, pero en fin. Vámonos. ¿Ya? Ahora, ya, si queremos, nos podemos seguir platicando aquí, pero ya fuera de cámaras. No, pero ya los patrocinadores nomás pagaron hasta las ocho. Ya va, ya va la de Torres, Ernesto Torres. No, si es muy hábil el Jorjito Torres. Uh, 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 uh. Ya verás. Tiene la chispa, tiene la chispa. En fin. Pepe, como siempre, muchas gracias. Al contrario. Excelente semana. Hasta la buena semana. Y, uh, pues, aquí nos vemos y nos escuchamos mañana de seis a ocho de la noche. Pásenla bien. Pásenla bien. Gracias. Gracias. Un saludo. Pásenla bien. Y, uh, pues, aquí nos vemos.